Podemos jugar, por favor Dijo que sí Dijo que sí Las orejas me están chillando Uy, no seas... Queremos jugar De hecho, amigos, me da ganas como de que cuando veamos una persona Apagarle la LED Porque no vaya a ser de malas Oye, oye, la luz, güey ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Esto es Chicken Lara Show Yeah ¡Hola, amigos! ¿Cómo están, bro? Ya los extrañaba, hermano No tienen ni idea, amigos, de cuánto tenía ganas de hablar Con una camarita así de frente Así como estábamos Frente a frente Ya tenía muchísimas ganas de hacer un vlogcito, amigos Como este Ya tenía ganas de platicar con ustedes Ya anduvimos ahí por ahí Haciendo unas preguntas en la calle Que han salido con cada cosa Aquí en la descripción van a estar los links Pero bueno, amigos El día de hoy Tenemos un video Pues diferente, ¿no? Hay que meterle de todo Hay que meterle de todo tipo de temáticas Para que, pues, ustedes tengan contenido De todo tipo, bro Entonces, pues, de eso nos encargamos nosotros Y, pues, ya vieron el título de aquí abajo, amigos Tocó hacer pijamada A las 3 de la mañana Segunda parte ¡Queremos jugar! No vaya a ser de malas Oye, oye, la luz, güey Pero, amigos, ustedes han de decir O sea, ¿cómo vas a hacer la pijamada? Tú solo, bro ¿Qué te pasa? Bueno, amigos No estoy solo Pues, amigos Me encuentro con dos compañeritos Sabes, que me... Pues, el día de hoy Se rifaron, ¿no? ¡Guapale! ¿Eso es el host? ¿Eso es el host? ¿En vida? ¿Qué es el host? Sí, sí soy Sí sos Sí sos el host Sí sos el host Sí sos y sos el Brian Solo quiero decir Que Juanito me hizo venir muy tarde Sí, de hecho, Brian Ya estaba como que Tipo, acostadito, ¿no? Platíqueles Ya estaba haciendo la meme yo allá Y que me habla Vámonos Vamos a hacer una pilli Una pilli Es cierto el mito De que Brian Tiene las cejas Bueno, las pestañas Más largas del mundo No, no es cierto Chéquense Porque acá también tenemos Dos pestañones Miren, está Brian En el puesto número uno Y está Joss En el puesto número dos En el puesto número dos Nomás que Joss las tiene Un poquito para abajo Y Brian las tiene para arriba Sí Y las pestañas también Pues amigos Esto es raro, ¿no? Pues sí, amigos Vamos a ver Qué onda Cómo nos va con esta Super pijamada, bro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amigos No es una pijamada Pues normal, ¿no? La vez pasada O sea, la primera parte Que aquí va a estar en descripción Te voy a ver si ya venga Pues la hicimos La hicimos en el techo La pijamada De hecho la hicimos Con Irving Y con Sophie Y pues anduvimos Por ahí en el techo, ¿no? Quisimos jugar Charlie Charlie Con plumas Pero pues amigos El día de hoy Ya no va a ser En el techo, ¿saben? Ya no va a ser En la azotea Ya no va a ser arriba ¿Por qué? Porque ahora ahí habitan los gatos Oigan, si hay muchos gatos ahí arriba Muchos gatos que se pelean En la noche Vamos a hacer una pijamada Pero va a ser en En la troca A ver si mi papá no nos saca Ahorita que mi papá nos saca Ahorita que mi papá nos saca Ahorita nos vamos a llevar la troca A un rolecillo Y run Y run Y run Y run Y run No se reja mi toquita Bueno, adiós No lo veo Por ahí descargamos unos jueguillos De terror, Brian No, ya no juego Hace mucho, amigos, que no Pues que no jugábamos De terror Que no hacía Oye, ya tiene también Que no hacemos exploraciones Ya, ya hay que volver a empezar Con las exploraciones Ya se extraña Unas de terror, bro Amigos, amigos También chequense nada más Lo que tengo aquí atrás de mí Lonita Una lonita, amigos Que mandamos a hacer Bueno, la mandó a hacer mi mamá De hecho es un regalo de mi mamá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Brian? Un serpientón Un serpientón Oye, Brian se vino preparado, eh Trae su super cobijita Porque dice Brian que va a tener frío, ¿no? Exacto, está haciendo frío de afuera Está haciendo frío de afuera Es para espantar los espantos Oye, ¿y yo con chorro, chico? Mira No, muy malo Y por acá también tenemos La super colcha del host Sí, tengo Oye, ¿qué animal tuvo que morir Para que tú tuvieras esa colcha? No, una cebra ¿Una cebra? Una cebra ¿Una cebra? Una cebra Eso es un leopardo ¿Un leopardo, sí? ¿Murió un leopardo? Ah, solo Solo Y pues aquí andamos, amigos Yo la verdad no traigo colchita ni nada Porque a mí, yo tengo calor Yo sé que estoy loco Yo tengo calor Pero pues ellos, Irene Hasta habrían traído su corona de serpiente Oye, ¿esa serpiente no te va a picar? Es una anaconda La trae esta enredada en la cabeza ¿A qué hora son bien? Más o menos aquí hora son ahorita Ya es tarde, amigos Ya empezó la pijama desde hace rato Una cincuenta y siete Que no lo vayan a mentir a ya la gente Luego van a decir Esos son unos mentirosos Para nada Para nada, amigos 100% real, no fake, ¿no? Ahorita a las dos Se aparece Chucky A las tres Te digo, Julián Para esos de los de Mojame la pija Ah, que sí Mamá me falta la barbilla Mojame la mija Vamos ya a la truquita Vámonos para la truquita Y Ron Y Ron Ron No se raja mi truquita Está bien Está bien Bye, bye Hay algo muy extraño, amigos Que todavía no podemos captar De hecho Eso también lo captamos En el video anterior En la llamada Parte 1 En ese video también captamos De que sonidos Y psicofonías De hecho Ni siquiera duramos Ni siquiera duramos Ahí arriba Nos bajamos Luego, luego Porque nos dio miedo Pero ahora vamos a estar En una troca O sea, literal La troca no se ve nada Por fuera Obviamente Pues no van a ver Que estamos bloggeando Y pues es muy difícil Que se escuchen Nuestros super ruidos Para los vecinos La vez pasada También nos bajamos Porque pues los vecinos No se fueran a enojar No, no fueran a llamar A la policía No, literal, amigos Está lleno de espejos Está lleno de Retrovisores Se imaginan Que estamos nosotros Tonteando la troca Y que se asome alguien O que se vea algo En la cámara Oye, sí, bro Estaría que Oigan, ya extrañaban Estos videitos La verdad Yo ya los extrañaba Yo extrañaba Platicar un poquito Con la gente Dialogando Ahí un ratillo Porque nos han hecho Varios memes Te lo juro Que se siente bien horrible De repente Ver tu cara En un sticker De Whatsapp Literal, amigos Me han hecho Muchos stickers Muchos No sé Si los hacen De buena gana O de O pa Hatear Muy buenos stickers De hecho Brian también tiene uno De vamos a qué A perrear Vamos a perrear De hecho uno de los Que también los hacen Es Irving Ese bro Es el que nos hace Los stickers El hijo de la guayaba Pues de ahí en sí Pues las chiquencitas También a veces Oigan, también Un saludote a las chiquencitas Que hacen cuentas En Instagram, bro Porque tenemos cuentas En Instagram Que las hacen las chiquencitas Y pues ya son varias, ¿no? Hay chiquencitas.4 O sea, hay que Entonces pues un saludote A todas esas chicas Que hacen las cuentas Pues muchas gracias De verdad Es un apoyo para nosotros De hecho Vayan a seguir Esas cuentas, amigos También chéveres Suben memes Fotos de nosotros Una monedita ¿Vale? ¿Quiere vol? ¿Vale? Pues vámonos, amigos Vámonos para La troca, ¿no? Y run Y run Y run, run, run No se raja mi troqueta Por un marido Con una vela La linda Pues espero que no se nos aparezca algo Si se nos aparece algo ¿Qué va a ser? Pues yo Lloro Yo también lloro, bro Porque la verdad Es una troca Es nuestra troca Es la que viajamos Entonces Pues vamos a ver Qué tal nos va, amigos Vámonos directo para allá Y pues Que Dios nos ayude Vámonos en la Irún Irún Irún, run, run, run Vamos a dar Más Amigos, pues ya llegamos a la troqueta Ya nos instalamos, ¿no? Sí es Así es Ya andamos aquí, locochón ¿A qué horas son, bro? 2.21 Ya son las 2.21, bro Fíjate que se siente la tensión media rara O sea, no te quedas en paz Al saber que estás en medio de puros cristales, ¿no? Pero yo creo que es parte D, ¿no, bro? De hecho, instalamos aquí una lechita para vernos Pero, pues, ¿qué onda? ¿Así nos vemos o no? No, pues, no voy a venir Peter No voy a meter un sustote Porque, amigos, le dijimos al Peter ¿Cae o qué? Si o no Se anda apreciando Se anda apreciando el bro Y nos decidimos poner hasta atrás de la camioneta Porque es de tres cabinas, sí, exactamente Entonces, pues, nos pusimos hasta atrás Para no sentir miedo atrás, ¿no? A menos de que se asome alguien allá atrás De este, briezo No, hombre, no Te lo juro que yo también vuelo, bro Y es que estamos, este, de que Puro carrito, puro cristal Y así, pues, no Ustedes traen cobijitas Y yo, no, bro, mirenlos Vienen bien cobijados Es que hace frito ¿Qué están haciendo, bro? ¿Qué están haciendo, bro? Aprovechando la situación Amigos, no te los voy a negar Estoy un poco inquietante Estoy como que tipo Nerviosillo, ¿no? Este Oye, es que me da miedo, bro Que vaya a llegar Peter Y nos meto un susto Y el bro si viene Pues va a ver la LED Y le va a pegar al vidrio Siento que eso va a pasar Y van a gritar ustedes como Niña Y es donde yo voy a gritar el doble Como niña Y me voy a poner nervioso De hecho, amigos Me da ganas como de que Cuando veamos una persona Apagarle la LED Porque no vaya a ser de malas No, bro Se pasó Peter, ¿cómo estás, Peter? Ando bien, bien Oye, yo les estaba diciendo A la gente que a lo mejor No venías Pero pues Sí vino Aquí estoy puntuado Sí, ven Llegó muy rápido Nos metió un sustote No dicen el flash El flash, ¿no? Les juro que tengo La popó, Jan Se te salió la popó, ¿no? Sí, aquí Es que tocó Tocaste bien suave, ¿no, Peter? Sí, sí Como que para asustar gente Sí, no Yo tengo el corazón Tú, tú, tú Oye, sí, bro No, pues llegó Llegó Puntual Rápido, ¿no? No, fíjate que sí Llegó rapidísimo Porque estábamos de que Oh, la frega Se me hizo ver alguien No, no No, no Yo estuve alucinando No voy a venir Si no, me traje los anillos Para acá Para darle unos guantazos Para guantear Les estaba explicando, Peter De que, pues, vamos a calar unos jueguillos Extra paranormales, ¿no? De terror Que Briant fue el de la idea No, no, si hace Yo no dije nada Esto no es juego, amigos De hecho, hace poco Vi un video Sobre esta aplicación La han recomendado La han recomendado varios 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 youtubers Que es efectiva Esta aplicación Que lo que Lo que se cuenta Lo que se dice Lo que hace esta aplicación Es de unas frecuencias Que captan Sonidos Extraños Paranormales Se oye un gato Yo digo Ken, güey ¿Si se escucha o no se escucha? Cada quien la dormí Según yo Según yo La hora loca La hora loca La hora del espanto Es de que A la una y media Eso me habían dicho A las 3.15 ¿A las 3.15? Es que son diferentes A las 3.33 A mí también El rollo, amigos Es que Pues nada más Para meterle sazón A esta pijamada De chicas, ¿no? De chicas Chicas superpoderosas A las 3 1, 2, 3 Chicas superpoderosas Oye Que nos viste de lejos ¿Qué dijiste, Peter? ¿Qué están haciendo estos Están cenando ahí en la troca? Están haciendo Unas quecas Dijo Irving Están aventando unas quecas Unas quequitas Unas quecas Algo No es historia Pero es algo que me queda claro Que con todo respeto Lo voy a contar Es de que Aquí, amigos Últimamente Han estado De que falleciendo Pues vecinos Muy Recurrentemente Obviamente No vamos a decir nombres Ni nada de eso Pero sí Yo creo que pues Por causas naturales Por causas Obviamente No seas No seas No seas No seas No seas Pongo mi candado Ponte tu candado, Peter Ponte tu candado Este me olvidó la llave Este me perdió ¿Neta? Amigo Díganme les digo Que Peter trae un Un candadito Un candadito De accesorio Del cuello Y se le perdió La llave del candado Entonces Estás atado a ese collar, Peter Sí, para encima Estás atado Para el live Para el live Hay algo que no ven en los videos Peter y Brian Son los que más tienen barba ¿En serio? A ver, chequenle No, hombre ¿Eh? Quemando a la raza, man Quemados al tío ¿Qué? Ay, no se barbilla No, cuál barba Cuál barba Es la sombra Eh, ¿qué les estaba contando? Oh, que aquí, amigos Últimamente Ay, qué suyo Es un perro Es un perro No, Dios Pues, estas últimas noches, bro Han estado súper tensas De hecho Que los perros Aquí en las madrugadas Ladran sin cesarlos ¿Sí les ha pasado eso, no? ¿Se han escuchado? Brian, cuando te quedas así Sí, más o menos No, yo me privo Brian, se priva, ¿no? Vamos a ver Con esta aplicación ¿Qué tal nos puede Des... ¿Qué tal nos puede Descifrarnos el mensaje, no? Brian, por ahí Es el que va a vender su alma ¿Sí, Brian? No Eh, Juan ¿Qué? Vamos a descargar una aplicación Es que ya tengo una, bro No, cámara Que se llama La hora de tu muerte ¿Neta? Sí, vamos a descargarla A ver qué pedo ¿Y luego? Pues nomás te dice ¿Cuándo te vas a morir? Te dice nomás ¿Cuánto tiempo te queda? Dice Hay una película sobre eso Qué miedo, bro Una hora ¿Qué soy yo? No vi Oigan, es que pasan carros Pero por ahí abajo Por la parte de abajo Entonces Si pasa uno por aquí Hay que bajar la luz, ¿no? Sí Sí, porque si no Van a decir ¿Qué están haciendo? No, sí, qué miedo Estamos haciendo cochinadas aquí, ¿no? No, es que Pues mejor que piensen Que estamos haciendo cochinadas A que nos lleven Nos van a decir Que yo con Peter Y Juan con Briana Sí, están diciendo Que Y que yo pongo la cámara Allá a grabar ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Yo estoy grabando Pues el host nos trajo De que ¿Qué nos trajiste Para merendar? Yo Unas naranjas No, esas son mías Yo me las encontré No, y un vino O sea, de santo sí, ¿no? Oigan, ¿qué les parece Si bajamos la luz Y empezamos a escuchar A ver qué onda Si va, si va Sí o qué Minuto de silencio A ver, amigos Pues ustedes van a captar De hecho, aquí le voy a bajar Un poquito Y le bajamos la luz ¿Qué tal? Bueno, se escucha De momento se escucha como un gato ¿Ustedes sí lo escuchan? Sí, se oye un gatillo así como que Yau Y yo, ¿sabes? Se me ha figurado Alguien ahí arriba Oye, a mí también, bro Te lo juro que si pasa alguien Oye Y el ojo está ahí del lado de la puerta ¿Qué tal? Te lo juro que se siente horro Ahí te va a salir chicharrón A ti, Brian Ahí en la esquinita Donde estás Que salga una manurra No, me agarro el pinche pos Nomás se ve la sombra de Brian Uy Está haciendo prieto Quemado Quemado saltillo Ay, no Ya no voy a voltear Es que cara que volteo para allá Siento bien feo Hay una señora Ahí viene un gato Dicen que los gatos Son brujos Dicen que son brujitos Ah, sí Cuentan que las brujas Le quitan los ojos a los gatos ¿Neta? Sí Y que ellas pueden ver Todo lo que ven Ay, no, pero Uy, hijo de Dios Ay, brilla Pausa, le a tu música Oye, imagínate que ahorita Se escuche eso Oye, oye Espérate Que se escuche en toda la cuadra Eh, ponle amigos Ya pasaron unos minutillos No, no, no me grabes Y se trajeron ya Ensaladita ¿Quién se la trajo? Yo mero El host El host Resulta que Estos dos compis Se bajaron por la ensalada ¿No? Se bajaron para Por las quecas ¿No? Y yo y Brian Nos quedamos aquí Entonces yo le dije a Brian Oye, imagínate bro Que yo me pongan con los ojos negros Todas así, ¿no? Se empezó a jugar Y en mis amigos Se empezó a decir No, no digas eso Te pasas Y que sabe que estábamos oscuras Pues veo que Estos dos tíos Se acercan, ¿no? Y dije Déjalos asusto Dije Déjalos hacer una bromita De mal gusto, ¿no? Entonces Me acerco a la puerta Y me agacho Para cuando ellos le abran Hacerles el ¿Saben? Para que se Se asustaran, ¿no? La onda, amigos Fue que Le intenté abrir Para asustarlos Y ellos también Le intentaron abrir por fuera Y la camioneta No se abría, bro No se abría No se abría Y le digo a Brian Oye, men ¿Sabes qué? Salió mala broma Le digo No se puede abrir Y me dice No seas bañado Ábrele Le digo Yo no, yo no sé Me andaba asustando Le digo Yo no soy parte de la broma Le digo Esto no es parte de la broma Le digo Que se aproveche de que estaba yo No, te lo juro Que yo Yo le No se abría No, está parpadeando, güey La luz está parpadeando Amigo, la luz está parpadeando No, no parpadeando ¿Qué horas? Ya son las 3 ¿A qué horas son, Brian? Ya, ya son las 3 3 y media ¿Ya son las 3 y media? Exactamente Ya son las 3 y media 3 minutos más Y empezamos a jugarle juegue Pues bueno, amigos Aquí seguimos Aquí seguimos, bro Dándole candela En la run En run En run Esta es la aplicación ¿Qué les digo? Escuchen el sonido No, no seas Se me salen las quecas Peter le va a picar a este botoncito que está aquí Al de Power Y luego va a hacerle las preguntas Pues necesarias, ¿no, Peter? Tú vas a hacerle No, no Va a ser fría No, ni mangas Peter es el satánico Pues dale, bro Vamos a ver Dale, flow ¿Qué son? Pregúntame Hola 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Podemos jugar, por favor Dijo que sí Dijo que sí Bueno, simplemente ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? Uy, no seas No, cabrón Cámara, cámara Queremos jugar Sí ¿Qué pedo? Cállate, cállate Dijo que sí Sí, otra vez ¿Sabes quién soy? Bueno, pues nomás no me grites ¿Sabes quién soy? ¿Qué? Ya sé, cheque sí Sí, Dios ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Me metí un chingazo Ya busqué las rolas Para manifestar Bueno, eso no es Saca las promos, Brian Manifiéstate Sol Esas son con las que hacemos Libra el chakra Esas cosas Esas canciones Parecen de las de los chamanes, ¿no? Eso yo soy chamán Eres un chamán ¿Cómo te llamas, Brian? Rojas chamán ¿Qué pasa, Jos? ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada, le tengo miedo a Brian Porque es un chamán Manifiéstate Empañó el vidrio Oye, es cierto Pero no estás en el frío Pero nomás es el del frío Mira, esto está bonito Ese está empañado Amigo Se acaba de empañar el vidrio Te lo juro que estaría horrible Ver algo ahí escrito De que morirán ¿Qué te diría? Somos fans de las películas Perdón, perdón Pero somos fans de las películas Y bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy Esperamos que les haya gustado Esta super pijamada Nosotros todavía nos vamos a quedar aquí, bros Pero pues Ya no tenemos pila Esperamos que les haya gustado este video No olviden seguirnos en las redes sociales Que están apareciendo aquí Y también suscribirse al canal de YouTube Obviamente eso es delay Eso es algo que tienen que hacer, ¿no Brian? Exactamente Que se suscriban Y que nos sigan en todas nuestras redes Eso Porque todos tenemos redes sociales Tenemos Instagram Tenemos TikTok Y también amigos No olviden activar la campanita de notificaciones Porque pues Mucha gente se suscribe, bro Pero como no la está activando No le lleguen nuestros super videos, bro Entonces pues No olviden Pues activar la campanita de notificaciones Y dejarnos aquí un comentario Si en su casa se escuchan cosas raras O si ven cosas raras Aquí abajo en la descripción amigos Van a estar las redes sociales de todos Y cada uno del team Y pues Nada amigos Ya saben que yo soy Chiquen Lara Yo soy Joss Lara Yo soy Peter Yo soy Brian Rojas Y nos vemos parceros Hasta la próxima ¡Suscríbete!